En el parque seminario de la ciudad de Guayaquil, con un hermoso ejemplar de iguana. Y acá tenemos un crío, pequeñito. Da un gusto saludar a la señora iguanita. No es tan pequeña. Uy, ay, ay. Usted parece que es macho. Parece que es macho. Sí, es macho. ¿Y a dónde lo encuentro este joven? Aquí está. 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 Gracias por ver el video.